El pasado quedó atrás Es hora de dar el siguiente paso juntos Tenemos una cita con la historia, con la inmortalidad Y te necesitamos aquí, con nosotros, a nuestro lado Porque juntos no hay imposibles Hemos superado retos difíciles, juntos Y una vez más, juntos venceremos Juntos lo lograremos una vez más Juntos lo lograremos